En la madrugada de jueves, un enfrentamiento a bala deja cuatro heridos. La pelea ocurrió en el barrio en San Pedro. Dos de los implicados fueron impactados con arma, mientras los otros dos quedaron con heridas por la agresión. Al llegar efectivamente, se manejó un paciente, el cual herida de arma de fuego a nivel de muslo, entrada y salida en su muslo derecho. Uno de los afectados fue identificado como Elliot Díaz, quien fue trasladado en condición estable al Hospital Calderón Guardia.